Empezamos a compartir las distintas notas preparadas para este programa aniversario y lo hacemos con la bicicleteada del Instituto Amanecer. Hola Primavera Roxana, bienvenidos y bienvenida Primavera. Con la bicicleteada arrancaron todas las actividades. Así es, con la bicicleteada comenzamos todas las actividades. Lanzamos la primavera, lanzamos las inscripciones 2014 para todos los niveles y damos inicio de esa manera también al festejo de los 20 años de nuestro instituto. Es un clásico ya esta bicicleteada. Así es, desde que nos iniciamos comenzamos con la bicicleteada, es emblemático. ¿Por qué surgió la misma? ¿Cuáles son los objetivos que persiguen? Es algo muy característico que imprimió nuestra institución. Desde el día que comencé por la calle Catamarca al 300, primero cortamos la calle, los vecinos se acoplaron a nosotros, teníamos muy pocos niños y así comenzamos. La calle nos quedó chica, nos trasladamos al Parque Mitre, el Parque Mitre nos quedó chico y bueno, tuvimos que recurrir a nuestra hermosa costanera. No van con simples bicicletas o simples triciclos, hay toda una preparación, una producción. Exactamente, la familia elabora el trabajo, elaboran su ornamentación, la ornamentación de cada mamá, cada mamá va caracterizada, los niños van caracterizados con flores, con frutas, con bichitos, con cosas alegres y divertidas. Este año se incorporaron los secundarios. Este año esa fue la novedad porque en el taller de música los niños aprenden el instrumento que les gusta tocar. Entonces eso dio la oportunidad de que se armara una pequeña orquesta, digamos, ¿no? Entonces contratamos un equipo de sonido y ellos se fueron en un vehículo donde iban cantando las canciones que más apego ellos tuvieron durante su taller y la verdad que causó una sensación impresionante. Gracias por invitarnos y feliz primavera. Igualmente, Roxana, gracias a ustedes, bienvenida y los esperamos cuando ustedes quieran. Un abrazo a la población.